El Monumento de la Perpetuidad Visitar el Monumento de la Perpetuidad en definitiva es como reencontrarse con la historia y que también uno es parte de esa historia. En el cruzamiento de balas de cañón le arrancan las piernas a Felipe Argentó desangrándose le grita a los soldados ¡No se entreguen! ¡Viva la patria! ¡La libertad! Uno de estos hermanos Policarpo es capturado por el ejército enemigo y al resto de los siete hermanos decide ir a rescatar a ese hermano que había quedado en la retaguardia del enemigo. Y en esta proeza terminan muriendo todos los hermanos. Cuentan la historia que viene el doctor Vicente Mongrela, abre el osario, rescata el cadáver de Leandro Gómez y está escondido durante mucho tiempo en un cajón en la casa de Setembrino Pereda hasta que las aguas se calmen. El mensaje que nos transmite en este caso el escultor es que la muerte viene a ser algo así como el sueño eterno. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el Monumento a Perpetuidad, conocido por los cotorraños como Cementerio Viejo, quiere decir que es el antiguo cementerio de Paysandú. Comenzó a funcionar de manera clandestina allí por el año 1835, más o menos, sin conocerse de actas de defunción en aquel entonces. En Paysandú, en el poblado, en lo que era la villa de Paysandú, el primer cementerio, con una tradición y costumbre occidental, ibérica, por cierto, los enterramientos se producían en el campo santo de la iglesia. En este caso nosotros tenemos la parroquia de 1805 y el cementerio de Paysandú, el primer cementerio de Paysandú, estaba en el jardín trasero de lo que fue la parroquia de Paysandú. Y luego comienzan a suscitarse los enterramientos aquí en este espacio de 1835. Recién para el año 1851, este lugar se oficializa en calidad de cementerio público y ahí va a comenzar todo un proceso de transformación, un proceso evolutivo que va a dar lugar finalmente a la consolidación del Monumento a Perpetuidad en el año 1881. Hay un problema en Paysandú en ese contexto que Solano García lo advierte que era el presbístero de Paysandú que planteaba la construcción de una especie de osario mayor, más grande y bueno, la falta de... la desidia de las autoridades en relación a esto, las autoridades nacionales. Entonces, por la cantidad ya de enterrados que había en el predio de la parroquia de Paysandú. Es así que, bueno, muchas personas en Paysandú, muchos de sus habitantes deciden optar por otros lugares como lugares de enterramiento. Así es que se da este proceso en esta década del 30, en este, digamos, en los albores de lo que es el Estado-Nación del Uruguay, ¿no? En el contexto en el que estamos ubicando el Monumento a Perpetuidad como cementerio, ¿no? Esta sería la colina más alejada del sur de lo que era Villa Paysandú. Entonces, en esta colina se utilizaba el lugar para realizar enterramientos, ¿no? Que era un lugar, en este contexto en el que hacemos alusión, alejado de lo que era el casco urbano, ¿no? Si se quiere, ¿no? Y es así que empieza esta historia, esta interacción, esta dinámica de los anduceros con este lugar como cementerio, ¿no? Tenemos que para 1851, como habíamos dicho, 1852 y 1853, se cerca el predio, ¿no? Y comienzan a darse las primeras producciones, este, digamos, materiales, ¿no? Es decir, acá aparecen los primeros testimonios materiales del cementerio, ¿no? Y del cementerio moderno como tal. ¿Qué quiero decir con esto de cementerio moderno como tal? Y podremos decir que es una contraposición a lo que es el antiguo cementerio colonial, ¿no? En donde estaba la, digamos, donde las personas eran enterradas en el camposanto de la parroquia y de la iglesia. Y aquí comienza el tema del cementerio moderno porque lo que aparece aquí es la individualización de la muerte, por decirlo de alguna forma. Aparecen las familias ya representadas, aparecen los deudos, ¿no? Este, con sus respectivos, este, epitafios, ¿no? Haciendo un recuerdo de esta persona, haciendo, digamos, un elemento de la memoria, construyendo un memorable, si se quiere, en relación a la obra. Y por eso aparecen materialmente estos nichos que están en los laterales, tanto norte y sur. Vamos a encontrar que son, en efecto, las primeras construcciones de, las primeras arquitecturas funerarias que se perciben aquí en el Monumento de Perpetuidad. Tenemos varias etapas. Primero, que de 1881 comienza a funcionar la Comisión Pro Monumento Público Departamental de la Perpetuidad. Una comisión de ciudadanos, ciudadanos vinculados, sobre todo, especialmente a las clases altas de Paysandú, obviamente. Este, que va a tener un desarrollo bastante importante hasta que, digamos, esa comisión deja de desandar el camino de la gestión allá por la década del 10, de principios del siglo XX, ¿no? La primera década del siglo XX, 1910, más o menos, para que tengan una idea. Y luego pasa esto a manos de la Junta Económica Administrativa. Luego de ese breve periodo en el que está en manos de la Junta Económica Administrativa, pasar a manos de la Intendencia, ¿no? O sea, la comisión va a dejar de tener andadura aquí y va a ser parte de la Intendencia de Paysandú este lugar. Es en el año 2006 que este lugar pasa a la órbita de la Dirección de Cultura y allí adquiere su carácter de museo a cielo abierto, su carácter de espacio de interacción con el público diferente. Ahí es donde aparecen actores vinculados con lo educativo para, bueno, justamente desarrollar propuestas de investigación, propuestas investigativas, propuestas educativas dentro de este marco, ¿no? En ese contexto, digamos, que en el año 2020 se pudo inaugurar el Centro de Atención al Visitante dentro de este lugar y también un aula multiespacio donde oficia, donde también está un repositorio bibliográfico vinculado a cementerios en general, porque la idea es poner en órbita y poner en circunstancia lo que es el trabajo de valoración y gestión de cementerios patrimoniales a nivel iberoamericano, ¿no? Y por eso, justamente, la apuesta de desarrollar un espacio moderno, apostando a la educación, apostando justamente a los jóvenes, ¿no? Para tener mayor interacción con este lugar, con el patrimonio y también con estos temas tan interesantes necesitan atrapantes. Estamos ante el lateral norte del monumento a perpetuidad, junto con el lateral sur de este cementerio comienzan a manifestarse estas primeras construcciones de arte funerario, ¿no? Que son construcciones que ya van marcadas por esta estética italianizante, ¿no? Estamos hablando de un espíritu neoclásico que se impregna, digamos, en estas primeras edificaciones. Pero aquí ya se empieza a ver ese interés estético, ¿no? Por la muerte asociada a los valores de la arquitectura italianizante. El mundo de los epitafios es un universo muy particular y muy interesante históricamente, ¿no? En la evolución, digamos, de la cultura, ¿no? Pasando por los epitafios de la cultura asirio-babilónica a los egipcios, los griegos, los romanos. Bueno, los epitafios modernos eran muchas de las tradiciones estas, especialmente de los romanos y de los griegos, de establecer, bueno, el lugar, la hora, del día de la muerte, ¿no? Cuántos años tenía la persona, cuántos días tenía. Eso es propio y característico de los epitafios grecolatinos. De alguna forma, el epitafio es como que una historia condensada trata de ser una historia condensada de la persona que nos llega hasta nuestros días, ¿no? Estamos hablando de obras que son, por ejemplo, de 1850, 1860, pero que, sin embargo, hoy, 2021, están aquí con nosotros y llegan a nosotros, ¿no? Son textos, son unidades de expresión con sentido que, bueno, de alguna forma nos dicen cosas, como el caso de José Sierra que dice aquí yace el finado que murió, ¿no? como remarcando esa connotación relacionada con la muerte, ¿no? Es un epitafio de 1860 muy interesante por su valor estético en la época, propio y característico de la época. Lo que vemos aquí es una hilera de nichos abovedados que se encuentran en el lateral este del Monumento a Perpetuidad y es parte del proceso de evolución arquitectónica del Monumento a Perpetuidad. Aquí también hay familias vinculadas, asociadas a la clase media y a sectores más pudientes del paisandú de la época, ¿no? Del paisandú decimonónico, ¿no? Los padres salesianos, la familia pedoja, incluso también tenemos uno de los primos de la familia Frugoni, de Emilio Frugoni, quien habría sido, digamos, uno de los representantes de uno de los exponentes del socialismo aquí en el Uruguay, ¿no? También la familia Frugoni que vivía en Paisandú tiene su nicho abovedado en este lateral también. La retórica en torno a la muerte en el cementerio va cambiando porque mientras en una primera parte tenías una exposición más verbal en torno a la muerte, el finado que murió, por ejemplo, ahora comienzan a desaparecer aspectos que connoten la muerte y empiezan a surgir aspectos mucho más figurativos o simbólicos, si se quiere, ¿no? Es decir, la muerte comienza a tener un valor mucho más simbólico desde el punto de vista de su representación y comienza a tener un valor mucho más poético, si se quiere un término, para lo que vamos a ver y se va a ver reflejado en el Monumento a Perpetuidad, sobre todo en los aspectos, en su dimensión simbólica, ¿no? Esto también, como decíamos, es parte de esa evolución que se va a dar en el Monumento a Perpetuidad. Ya, esta es una obra de 1887, es posterior, ¿no? Estamos hablando de que el Monumento a Perpetuidad fue declarado Monumento Público Departamental a Perpetuidad en 1881. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se dejan de producir enterramientos en el Monumento a Perpetuidad, sí se habilitaban la posibilidad de construirse panteones, nichos o memoriales dentro de este lugar. Entonces, se reservaban plazas para determinados sectores. Por supuesto, que teniendo algún recurso, algún poder adquisitivo para poder comprar ese predio, esa parcela, ¿no? Lo que vemos acá es un ángel sosteniendo una antorcha invertida, ¿no? Este, es un símbolo relacionado con la vida que se apaga, con la vida que se extingue, ¿no? Este ángel como que custodia los restos de la persona y una falsa urna funeraria que también funciona como una especie de Memento Mori, un recuerdo de la persona que está allí, este, coronada con algunos, este, componentes vinculados a la simbología cristiana, como son el alfa y la omega que están en las escalinatas, ¿no? El principio y el fin, ¿no? Este, y una cruz en el centro, ¿no? Es un monumento típicamente de tendencia grecolatina con algunos aspectos eclécticos vinculados con otros componentes arquitectónicos. Justamente son el reflejo de esta evolución, de este cambio que se da en torno a la retórica de la muerte en la cual pasa de ser algo explícito, algo muy implícito, algo muy sutil vinculado con la dimensión simbólica que expresa connotaciones que no son fáciles de discernir por lo menos, ¿no? Tenemos en cuenta que a partir de 1881 este lugar como monumento a perpetuidad va a dejar de producir enterramientos, o sea, se van a prohibir las inhumaciones en tierra, lo que no implicaba que las familias pudieran comprar una parcela, acceder a esa parcela y edificar un memorial, ya sea un nicho, ya sea un panteón, ya sea un monumento, una escultura relacionada con la familia, con el deudo. Esa prohibición, por ejemplo, hacía que el otro cementerio, el cementerio actualmente denominado nuevo, pero que en realidad tiene sus años porque es de 1868, es nuevo con respecto a este, digamos, se enterraban las personas en ese cementerio y pasaban un periodo de cuatro a ocho años dependiendo de su muerte, si habían muertos por enfermedades podían ser ocho años, si habían muertos por causas naturales, solo cuatro años, después de cuatro años los desenterraban, los reducían, en algunos casos los podían hasta descarnar y luego eran puestos en urnas que iban a los sepulcros y los panteones del monumento a perpetuidad. Entonces, se da a partir de 1881 como una especie de moda importante por parte de mucha parte de la población para edificar obras de gran tamaño, de gran porte, vinculadas con alguna persona, algún familiar, un fallecido, pero que también tuviera esta carga, esta connotación importante relacionada con la muerte, esta retórica. Esto es una moda procedente de Italia y eso lo vemos en esta producción escultórica, estamos hablando de obras de mármol, mármol enteramente traído de Carrara, Italia, edificado allá en piezas, menores, y luego reconstituido en estos lugares. Estamos hablando de escultores, maestros escultores italianos, en este caso es una obra de Juan del Vecchio, Juan del Vecchio porta más o menos siete obras en el Monumento a Perpetuidad, pero tiene otro tanto en todo lo que es el litoral, tanto en Salto como en Mercedes, como en el mismo cementerio central de Paisandú hay obras de este escultor italiano Juan del Vecchio. Sin duda que el sitio de Paisandú de 1864 y 1865 fue un episodio en concreto desde el punto de vista histórico significativo no solo para Paisandú sino para el país en ese contexto porque digamos que el sitio de Paisandú es el antecedente más directo a lo que va a ser después una de las guerras más destructivas que va a sufrir Sudamérica que es la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay que va a desafectar que va a desafectar a la población paraguaya durante décadas. El sitio de Paisandú en 1864 Benancio Flores junto con sus tropas hacen sitio de Paisandú es acompañado por el ejército brasileño el ejército brasileño que de alguna forma hace reclamos al Uruguay por la quema de los tratados del 51 los tratados que habían beneficiado al Brasil al imperio del Brasil y también por los intereses comerciales que tenía Brasil en este territorio de alguna forma hay una especie de confluencia ideológica política que relaciona a Benancio Flores relaciona al imperio de Brasil de Pedro II y al gobierno de Bartolomé Mitre. Paisandú va a ser el epicentro de esta contienda entre estas dos vertientes de enfrentamientos de posiciones en la cual va a ser como la respuesta del gobierno nacional ante el intento de usurpación de Benancio Flores. Estamos hablando de una contienda que enfrenta a mil y pocos hombres y mujeres por cierto de Paisandú y de otras partes también que defendían la soberanía frente a un ejército que con las tropas de Benancio Flores más las tropas de de Brasil de la mano de Menabarreto por ejemplo ascendían a unos aproximadamente 15.000 soldados. Pese a eso Paisandú resistió durante cerca de un mes esta contienda este enfrentamiento. si nosotros nos retraemos a la época un 2 de enero de 1865 un Paisandú devastado por lo menos en sus manzanas principales saqueado bombardeado también lleno de muertos y de heridos. es así que un poco Leandro Gómez el primero de enero pide una tregua para atender a los muertos qué hacer con los muertos tenemos también una valoración relacionada con el cementerio y con el cuidado de nuestros caídos por decirlo de alguna forma y con la memoria de ellos porque hay una cuestión de preservar la memoria y mantener la memoria. Justamente ese pedido de tregua que es rechazado da lugar a que justamente el ejército brasileño ingrese por la zona este de Paisandú por el flanco este invada y bueno y tome Paisandú finalmente que cae Paisandú. Hay un caso muy especial muy interesante que nosotros queremos destacar que es el Osadio el Osadio Común porque en este lugar fueron arrojados los restos de los anónimos los que no tenían nombre ni apellido pero que seguramente participaron en esta contienda son los héroes silenciosos los que sin tener voz aún están acá con nosotros a partir de este Osadio ¿no? Hay un documento de Páginas Sueltas Páginas Sueltas es una publicación de Indolfo Cuestas que fue un presidente uruguayo pero de origen sanducero en el que relata su experiencia de preguntarle al cuidador del cementerio qué pasaba con el sitio de Paisandú en el cementerio entonces el cuidador del cementerio en ese momento decía que acá se habían arrojado cientos de cadáveres sin ropa blancos colorados hombres de todos los sectores digamos de todas las divisiones adolescentes quizás también niños fueron arrojados a cesario en la condición del anonimato y del olvido y es un poco también este homenaje a este monumento invisible que está dentro de este monumento más visible que es el monumento a perpetuidad en su conjunto Osario es un término que viene de la palabra osamenta o sea huesos los osarios eran construcciones eran fosas comunes donde se arrojaban los cadáveres se depositaban los cadáveres sobre todo especialmente de las personas que no eran reclamadas por sus deudos los NN los non men necio que serían los ningún nombre en determinadas épocas como el sitio de Paisandú no todos los que fueron arrojados a los arios eran non men necio como es el caso del mismo general Leandro Gómez que había sido arrojado a este osario digamos que fue por pericia de Mariano Pereda y de Vicente Mongrel que luego lograron ingresar a los arios identificar el cadáver de Leandro Gómez y rescatarlo pero también hasta ese punto llegó la invisibilización de la figura de Leandro Gómez o el intento de invisibilizar su figura y en el caso contrario Leandro Gómez y los digamos defensores de Paisandú la posteridad los termina convirtiendo en héroes leandro Gómez En realidad tenemos muchos héroes de la defensa de Paysandú, algunos anónimos, otros con apellidos importantes que han sido héroes realmente, que pusieron su vida por sobre todas las cosas, pensando en la libertad, en la lucha, pero también aparte como que tenían su vida personal, hay historias de su vida, la valentía que ellos tuvieron también al enfrentarse a los enemigos, cada uno tiene su historia y su trayectoria. Acá estamos frente al monumento de Felipe Argentó, un capitán grande de la defensa de Paysandú, que en 1865, cuando de Paysandú, una de las colinas altas en la Plaza Bellavista, están los invasores bombardeando a los defensores que están en la Plaza Constitución, en el cruzamiento de balas de cañón, le arrancan las piernas a Felipe Argentó, desangrándose le grita a los soldados, no se entreguen, viva la patria, la libertad, y antes de perder el conocimiento le pide a sus soldados y no dejen cazar a la viuda. Y le consideraba de propiedad tanto en vida como en muerte de la señora. Tenía que seguir siendo su señora aún después de él muerto. Esta señora tuvo una vida muy triste porque en aquel momento que quedaban viudas, también morían en vida, eternamente luto, no tenían participación social en nada, no sé, en algún instituto de caridad, hospital o iglesias que fueran a trabajar. El hijo de ella también muere en una de las guerras, el único hijo muere. Ya siendo mayor, cuando un médico la va a visitar, le dice, pero ¿cuál es su secreto? Que usted mira sin usar lentes, no precisa lentes. Y ella le dice, el secreto, doctor, es haber llorado mucho en esta vida, muchas lágrimas de derramado. Bueno, acá estamos ante homenaje del doctor, el monumento Vicente Mongrel. Fue un médico muy, muy destacado en la sociedad de Paysandú. Trabajó mucho con la gente humilde, codo a codo. Y ni qué hablar cuando la defensa de Paysandú. Estuvo codo a codo, curando, ayudando a los heridos. En el campo mismo, esquivando las balas, esquivando, ayudando en la defensa. Y también fue uno de los que trabajó intensamente, tuvo que ver con la fundación del hospital Escuela de Litoral, lo que es hoy en día, Hospital Galán y Rocha. La importancia del doctor Vicente Mongrel, que era muy amigo de Leandro Gómez, la importancia que él vino a losario a buscar el cadáver, porque lo habían tirado para que se perdiera. Incluso le habían cortado la barba. Y él se arriesgó en venir a buscar el cadáver y rescatarlo. Cuenta la historia que viene el doctor Vicente Mongrel, abre el osario, rescata el cadáver de Leandro Gómez y se lo lleva a la casa, donde le hace un proceso de embalsamamiento. Y está escondido durante mucho tiempo en un cajón en la casa de Setembrino Pereda, hasta que las aguas se calmen. Calmadas las aguas, pasado el tiempo, un criado, un sirviente de Setembrino Pereda, lo lleva en un carro de pértigo a ese cajón, que nadie lo para ni pregunta qué lleva ahí, y lo lleva hacia el río, donde hay una chalana, una embarcación, esperando los restos de Leandro Gómez para cruzar el río a Concesión del Uruguay, donde hay un sacerdote amigo de ambos esperando el cadáver de Leandro Gómez. Atrás tenemos la hermana de La Valleja, que está escrito La Valleja, el apellido Compelarga, cosa que no es un error ortográfico, sino que es el castellano antiguo. Hay muchos errores que parece que son ortográficos, que se repiten en las distintas lápidas, y en realidad es el castellano antiguo. Josefa La Valleja pertenecía a una familia económicamente pudiente, pero su forma de vivir era muy austera, así como su forma de vivir fue muy austera, de cuando fallece el esposo le manda hacer el monumento de esa manera también, muy sencillo. Solamente tiene la lápida en mármol, cuatro columnas y en cada una una bala de cañón. Y muy sencilla fue su manera de vivir. Era tan noble su proceder que cuando las batallas, los saqueos, muchas familias pudientes dicen que le daban sus riquezas, sus pertenencias en custodia a ella hasta que después la pudieran recuperar. Y ella sí se encargaba de custodiar los bienes de los demás vecinos. Acá estamos en el panteón de familia Rivero. Rivero eran comerciantes, estancieros, pero llegado el momento de las batallas, de la guerra, se alistaron, los hermanos Rivero se alistaron para defender, para ayudar en la guerra. Y Rivero fue un capitán muy lanzado, muy osado, muy osado en aquella época, que incluso se arriesgó a pasar entre las balas y la artillería a rescatar un barco cañonero, el Salto, que no cayera en manos de los portugueses. Llegó, lo rescató, pasó entre las balas de cañones, él navegó, dice, incluso de noche lo trajo de Salto. Navegaba en la noche oscura arriesgándose hasta que llegó frente acá al puerto de Paysandú. Y antes de que cayeran las manos enemigas, le prendió fuego. En el monumento Rivero teníamos hecho en mármol la figura de Rivero, tenía la firma de Libby. Lamentablemente fue robado y los amigos del museo pusieron, por no dejar vacío, hicieron la imagen de Rivero, una foto en 3D, y la pusieron en lugar del mármol que habían robado. Cuando no había cuidadores hubo mucho, mucho robo, mucho, mucho vandalismo. Hoy en día hay custodia, incluso de noche, las 24 horas, porque fue muy perseguido sobre todo por el bronce que había acá, muchas cosas de valor y como decía, las cosas firmadas por los escultores famosos. Acá vemos un homenaje al soldado desconocido. En 1897, la Junta de Río Negro departamental hace un homenaje a todos los soldados caídos en distintas batallas. Está representado solo, como así solo está el soldado cuando le tocan las batallas, cuando le toca de sentinela. Si prestan atención, van a ver su mirada hacia el horizonte, hacia lo lejos, en actitud mismo servicial de estar vigilante. Tiene su espada hacia abajo, el rifle. Recostado detrás ven, hay un roble que representa los soldados, el roble representa a los soldados. También destáquese el escudo, que fue el primer escudo nacional que tuvo Uruguay. Fíjense que hasta el sol tiene cara de dama, las banderas, los cañones. Ese fue el primer escudo que tuvo nuestra república. Después fue cambiado, ya el sol, ya como sabemos, no tiene la imagen como tiene ahí de dama. Música 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 Precisamente en esta obra es cuando hablamos de monumentalidad, Esta es la obra dedicada a la figura de Manuel Stirling, realizado por el escultor también Juan del Vecchio y acá sí estamos ante una obra de características singulares por la cantidad de mármol utilizado, empleado para su realización. Estamos hablando de una obra que porta más de 50 toneladas de mármol de Carrara. Música Aquí vemos lo que se conoce como una especie de neogótico, un revival de lo que sería la arquitectura inglesa de fines del siglo XIX que se quiere reflejar un poco en esta obra también. Música A propósito de eso estamos hablando de Manuel Stirling que es descendiente de familias inglesas y venieron a conformar ese grupo, ese conglomerado de estancieros progresistas que desarrollaron la tecnología, la cría del ganado, las sombras artificiales, el cruzamiento, el mestizaje, todos los aspectos que después permitieron a este tipo de hacendados de estancieros poder generar dividendos distintos y hacer la diferencia en cuanto, digamos, la comercialización y la exportación y eso un poco se ve reflejado también en esta obra. Música Tiene muchos componentes vinculados también con la simbología cristiana, por decirlo de alguna forma. Encontramos un arcángel en la puerta que vendría a representar al arcángel Uriel que es un poco la representación del ángel custodio de la vida y de la muerte, esta figura del arcángel mirando despectivamente. Tenemos las representaciones reales de los ahijados que van con flores en su mano. Después tenemos aspectos vinculados con las virtudes teologales, fioes, espés, charitas, que se traducen en fe, esperanza, caridad, que están representadas en la obra. Hay toda una declaración de valores también vinculados con el cristianismo, por decirlo de alguna forma, con las buenas costumbres, llamémosle entre comillas. Pero también no solo hay componentes alegóricos vinculados con lo religioso, sino que también hay componentes sociales en esta obra. Cuando vienen centros educativos, instituciones educativas, niños de escuela preguntan ¿Quién es la sirvienta? Que cuando vemos esa obra de la pareja, la familia de Manuel Stirling y Nicolás Argoá, los niños preguntan ¿Quién es esa sirvienta? ¿Quién es la que le sirve? Entonces, en efecto, sin tener noción o lecturas previas, ya reconocen un poco la retórica que les está mostrando la obra, en la cual la figura del hombre, sentado en un trono, acaso coronado, acaso como una figura de rey, en tanto la mujer está como sirviendo, está por fuera de lo que sería la situación de poder que vemos reflejada en esta obra. Y es propio, también es característico de esta época encontrar este tipo de mensajes, este tipo de mensajes vinculados con una cultura patriarcal, con un modelo de sociedad burguesa patriarcal que se reflejaba en estas obras. en este caso estamos ante otra obra de carácter simbólico con un fuerte componente simbólico, pero que la tradición oral en Paisandú durante muchos años ha construido de una manera bastante inusual. estamos ante una obra en la cual se comentaba de forma oral que la mujer, la primera esposa de Miguel Horta llamada Josefina Magnán un día recogiendo amapolas en sus jardines habría sido mordida por una serpiente que le habría sacado la vida. esta tradición oral se fue creciendo 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 hasta el punto de que bueno algún que otro historiador logró estampar en su libro vinculado con esto esta historia como parte de una realidad entonces uno se pone a pensar que este fenómeno de la fake news no es algo nuevo sino que en realidad es un proceso mucho más antiguo y que tiene que ver con cómo se van por ahí reflejando historias que tienen por ahí poco sustento con la realidad con lo que sucede digo esto porque estamos ante una obra que no sólo se encuentra en este cementerio aquí en el monumento a perpetuidad sino que también la primera de ellas la podemos rastrear en el cementerio de Estaglieno Estaglieno es uno de los cementerios más paradigmáticos en cuanto a obras de mármol y esculturas de esta naturaleza que está en la ciudad de Génova en Génova Italia realizada también casualmente por el mismo escultor Santo Sacomano encontramos obras de este autor la misma obra para ser exacta en distintos cementerios del mundo lo cual es muy particular y curioso esa particularidad y esa curiosidad de alguna forma se desanda cuando empezamos a pensar que estas obras en realidad eran construcciones realizadas por catálogo es decir los escultores estos escultores desarrollaban una obra una producción que ofertaban después a los interesados a lo largo y ancho del mundo y de aquel que quisiera comprar una obra de esta naturaleza los aspectos simbólicos de estas obras la retórica particular de estas obras nos está enseñando que lo que vemos no es realmente lo que es sino que lo que vemos nos está demostrando una realidad otra nos está tratando de reflejar otra realidad por ejemplo en este caso lo que tenemos son amapolas las amapolas aparecen en diferentes cementerios también como aspectos simbólicos por sus efectos narcóticos conocida también como bellota dormidera está asociada vinculada con el sueño por eso es un componente simbólico propio y característico y también el caso de la víbora la víbora está siendo sostenida gentilmente por la mano de esta figura y se está mordiendo su propia cola acaso es un símbolo relacionado con la eternidad porque es la extinción del principio y del fin y es el símbolo del oroboros que refleja esta eternidad entonces lo que vemos acá el mensaje que nos transmite en este caso el escultor de esta obra santo saco mano es que la muerte viene a ser algo así como el sueño eterno el monumento a perpetuidad guarda memoriales que abrazan distintas épocas y distintos periodos históricos uno de ellos es la guerra grande porque nosotros nos ponemos a pensar el monumento a perpetuidad comenzó a funcionar en 1835 se oficializa en el 51 recién había terminado la guerra grande esa contienda que había digamos segregado el país había dividido había fragmentado el país en dos bandos en este caso estamos ante el monumento de los hermanos Francia los hermanos Francia fueron unas figuras vinculadas con digamos con los sectores con la población de Paysandú de aquel entonces eran partidarios del bando federal del bando de Rosas y Oribe y ellos digamos tienen un episodio bastante particular porque uno de ellos uno de estos hermanos eran 10 hermanos uno de estos hermanos Policarpo es capturado por el ejército enemigo en Tacuarembó y digamos que los demás hermanos el resto de los 7 hermanos decide ir a rescatar a ese hermano que había quedado en la retaguardia del enemigo en esta proeza que deciden emprender los hermanos para rescatarlo terminan muriendo todos los hermanos los 8 que participaron en esta contienda terminan muriendo bajo las manos del ejército enemigo en este caso los ejércitos del gobierno de Rivera en la zona de Tacuarembó los únicos sobrevivientes a esta contienda fueron Eusebio Francia que en ese momento ya estaban en Argentina y Rafaela Francia que también era otra de las hermanas los sobrevivientes son los que les dedican este recuerdo a sus hermanos a los 8 fallecidos y a sus padres también a pocos metros del monumento de los hermanos Francia tenemos el monumento de Eusebio Francia que es otro de los monumentos más monumentales valga la redundancia dentro de lo que es este sitio patrimonial el monumento está dedicado por la difunta esposa Guillermina Sierra de Francia en el año 1894 y es interesante ver la disposición de estas dos figuras el hombre está dentro de la cúpula protegido la mujer está afuera retratada como de forma vejentada mientras que el hombre estar retratado en sus mejores años no nos olvidemos que Eusebio Francia vivió 87 años pero también lo que quiero comentarles con esto es como se ven como se ven reflejadas las asimetrías tanto culturales como simbólicas en cómo fueron retratadas las figuras tanto del hombre como de la mujer en este caso un cementerio esté en donde esté sea donde sea tiene un valor testimonial importantísimo para la propia comunidad en este caso este cementerio viejo como le llaman los anduceros o monumento a perpetuidad tiene un valor sustancial de profunda significación no sólo para los anduceros sino para toda la región para el país en su conjunto no sólo por el valor anecdótico o el valor de la memoria sino por el valor también de los procesos culturales visitar el monumento a perpetuidad en definitiva es como reencontrarse con la historia y que también uno es parte de esa historia ingresa a un memorial a un conjunto de memoriales a sabiendas de que va a encontrar la historia pero también para encontrarse a sí mismo reflejado en esa historia como parte de los valores en los cuales se ha ido construyendo nuestra sociedad de la historia Gracias por ver el video.